Bueno, My Vault es una opción que tiene ZoneAlan, de modo que puedo guardar datos que normalmente haré lleno en los formularios y además me los cifra. Me los cifra quiere decir que los guarda de modo que nadie, aunque tenga el disco duro y me robe el ordenador, puede ver esos datos. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona, se muestra una lista, donde yo puedo ir añadiendo datos y hacemos clic en el botón Agregar. ¿Vale? Una vez que hacemos clic en Agregar, nos sale una ventana como esta, donde puedo seleccionar qué dato quiero guardar. ¿Vale? Por ejemplo, yo quiero guardar la contraseña de correo, contraseña de correo, es decir, una categoría, contraseña, ¿vale? Y voy a escribir una contraseña, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí se muestra una lista donde podemos agregar los campos a guardar y cifrar. Ahora, vamos a poner esta así, y haz clic en Descripción y escribe Contraseña Correo, que es lo que tenemos guardado. Selecciona en la lista Categoría Contraseña, que es lo que tenemos guardado una contraseña ahí, escribe la contraseña dos veces, ¿vale? Desactiva, porque no, los cuadros web y correo electrónico, ¿vale? Desactivo estos dos y haz clic en Aceptar. De este modo puedo tener guardadas todas las contraseñas de modo seguro, ¿vale? Y así no tengo que memorizarla, ¿vale? Más cosillas que tenga esto. Gracias. 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 Haz clic en el menú Herramientas Haz clic en Registros Entonces si le doy a Herramientas Registro Se muestra una lista de los intentos de entrada no permitidos por sonora Ojo en, fijaros la cantidad de gente, ordenadores que han intentado entrar y me ha bloqueado Pues eso es continuo, ¿vale? Siempre hay continuamente hackers que están intentando robar datos, etc. Entonces es con nuestro ordenador personal y tenemos que estar seguros, imaginaros con un banco o algo así ¿Vale? También tenemos aquí Lo que quiero mostrar en Registro, pero eso ahora mismo no me interesa ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!